¿Qué es lo que yo soy? Tiene que tener varias cosas, ¿verdad? Primero, tiene que tener fuentes que sean fidedignas, que le den información a usted confiable. Y segundo, tiene que tener valor para decirlas. En octubre del año pasado, nadie en este país, nadie, búsquelo en YouTube, nadie en este país, se atrevía a decir, como lo manifesté yo, el día 9, creo que de octubre, a dos días, tres días de las elecciones primarias del PLD, que Leónel se iba de ahí y que iba a formar un partido llamado La Fuerza del Pueblo. Incluso, me recuerdo como ahora que me llamaron hasta loco aquí. El tiempo me dio la razón. Hoy Leónel está fuera del PLD con un partido que se llama justamente La Fuerza del Pueblo. Eso está ahí. Pero cuando se armó el lío en China, en Wuhan, ¿se acuerdan, muchachos? Allá en enero, principio de enero, por ahí, que 4.000 infectados. Yo dije que había que cerrar el país en función de lo que yo estaba viendo que estaba pasando en China. Y como tú conoces el comportamiento de China, decía, señores, miren, si China, que es un país de alta tecnología y muy disciplinado, organizado, está teniendo problemas con esto, nosotros tenemos que desde ahora cerrar el país. Volvieron a llamarme que yo estaba loco. Terminaron cerrando el país, no el país, el mundo terminaron cerrando. Todos los países cerraron su frontera. El tiempo volvió a darme la razón. Se dieron fenómenos, por ejemplo, con relación a las elecciones. No se dieron los vaticinios que yo di por fenómenos sociales que son fáciles de identificar. El problema de la suspensión de las elecciones. La Plaza de la Bandera cambió todo. La protesta de la Plaza de la Bandera cambió todo. Búsquenlo, eso está ahí. Y después, en el futuro, los jóvenes van a estudiar eso y van a ir a ese fenómeno. De lo que fue la suspensión de unas elecciones, la molestia de la población. Plaza de la Bandera, como resultado, una reacción social que provocó un cambio en el interés y en la conducta de la población. Anótelo. Sociología, ¿verdad? Al principio, luego de que ganó el PRM, yo decía que había problemas a lo interno del PRM. Y ahí me dijeron que yo lo que era un chismoso. Le dije, tranquilos, que el tiempo me va a dar la razón. Hoy el tiempo me da la razón. Ayer hubo que militarizar Senasa porque la persona que pusieron ahí fue a la brava que la pusieron. ¿Saben por qué? Porque desde el principio yo le vengo advirtiendo al PRM que se pongan de acuerdo. Y yo presenté, pero eso no fue ahora, hace muchísimo tiempo, que yo lo presenté aquí. El reglamento, que el propio, este reglamento que yo tengo aquí, emanó. Miren ahí las imágenes. Yo no habló caballá. ¿Qué? Yo no habló caballá. Miren los militares, miren la policía, incluso hasta cerraron la calle. Miren, eso fue ayer en Senasa para juramentar a la directora gerente regional de Senasa. Porque hay un conflicto interno porque no se ponen de acuerdo. Miren aquí. Atención a la persona que dijo que si chiquito, que si grande. Miren, este reglamento, este del PRM, que me desmientan. Mírenlo ahí. Reglamento Orgánico Funcional. Dice aquí, Consejo de Transmisión de Mando Presidencial. Comisión Nacional de Evaluación de Personal. Y aquí están los objetivos, los integrantes y las atribuciones. Mírenlo ahí. ¿Cuáles son los integrantes? Dice, está integrado por los siguientes dirigentes nacionales que se incluyen anexo en el presente reglamento. ¿Y cuáles son las atribuciones? Distribuir en el territorio nacional y en el exterior entre sus miembros para dividir la ejecución de las responsabilidades nacionales. Visitar los territorios y dejar conformadas las comisiones provinciales. Comisiones provinciales de evaluación de empleos. Explicar, bueno, esas son las funciones. Vamos a ver quiénes deben conformar esa. Fíjense ustedes que eso está organizado muy bien, por cierto, por el PRM. ¿Quiénes deben integrar esas comisiones provinciales? Que son las que reunidas determinan quiénes van para los puestos. Dice aquí. Mírenlo aquí. Integrante de la Comisión Provincial de Evaluación de Empleo. Dice, coordinador provincial de campaña. ¿Quién es ese? Olmedo Cava. Director ejecutivo provincial de campaña. ¿Quién es ese? Daniel Canela. Me estoy refiriendo a la provincia de Duarte. Presidente provincial del PRM, Frankie Romero. Vamos a ver. Secretario general provincial del PRM, José Luis Rodríguez. No participaba. No lo invitaban. La información que yo tengo directamente de ellos. No lo invitaban. ¿Pues entonces ya hay un problema? Si tú no invitas a una gente que se supone que tiene que estar en esa comisión, hay un fallo. No lo invitaban. ¿Tú recuerdas que Fulvio decía aquí que se le enviaba la invitación? Eso era lo que él decía. Yo le decía a Fulvio, yo tengo información directa. Directa. Decía aquí, miren. Director provincial de organizaciones de campaña. Ese era Eric Ten. Tampoco lo invitaban. Míralo ahí. Eric Ten incluso lo admitió aquí en un programa. Dijo que no lo invitaban. Míralo ahí. ¿Quién es Eric Ten? Dice aquí, director provincial de organizaciones de campaña. Eric Ten. Y yo incluso tengo aquí, porque yo todo lo guardo, porque me encanta guardar. Miren, aquí yo tengo la carta donde a él se le designa. Mírenlo aquí. ¿Cómo? ¿Verdad? En la coordinación. Déjenme ver que se me fue aquí. Bueno, lo que hay aquí donde se le nombra a Eric Ten en ese cargo. Dentro del partido. No lo invitaban. Aquí está Sonia María. Bueno. ¿Pero qué pasa? Además de este reglamento que no se estaba cumpliendo de manera correcta, había que incluir a las autoridades electas. Es decir, a todos los diputados, senadores, directores provinciales, déjenme ver, no, directores digitales y alcaldes. Había que incluirlo en esta comisión. ¿Pero qué resulta? Luego salió esto, que es un adendum a este reglamento. Mírenlo aquí. Y aquí es que, déjenme ver, aquí es que está. Aquí es que se pone fuerte la cosa. Dice aquí, adenda a reglamento orgánico funcional. Y dice, por medio de la presente, le informamos a todos los dirigentes territoriales que a partir de la propuesta y sugerencias recogidas de las reuniones provinciales hemos resuelto introducir los cambios indicados más adelante. El contenido del reglamento orgánico funcional de la Comisión Nacional de Evaluación de Personal. ¿Qué dice? Se amplían, oiga esto, se amplían las comisiones provinciales de evaluación de personal para incluir a los coordinadores adjuntos de campaña, a las autoridades municipales y provinciales electas, electas, alcaldes, directores, diputados y senadores, ¿verdad? Y a un miembro, ahí enfócame ahí, y a un miembro de OLA. ¿Qué es eso? Organización Luis Abinader. Hola, mírenlo ahí. Y a un miembro de OLA, sector externo, coma, ojo coma, a un miembro de crecimiento, ese es otro movimiento, de los movimientos de apoyo, también de los partidos aliados, elegido en consenso entre todos. Ellos iban a elegir representantes para que fueran a esas comisiones. Están entendiendo qué es lo que está pasando, pero miren aquí, déjenme ver donde habla del 80%, ahí noté el juego trancado, del 80%, me acaba aquí y se me trapapeló, pero bien, el reglamento establece que un 80% de los empleos, mírenlo aquí, lo aquí, cuotas de participación, que me desmientan, ojalá me pudiera llamar un dirigente del PRM que diga que si esto que yo estoy diciendo no es así, dice, cuota de participación previo a la Comisión Provincial de Evaluación de Empleo, iniciar los trabajos, dice aquí, deben definir la distribución de las cuotas de empleo del territorio según los siguientes criterios, el 80% del total de los empleos de la provincia se recomendará a un miembro de la dirección y de las bases del PRM, dando prioridad a los coordinadores de recintos y colegios electorales y a los delegados de la candidatura presidencial, hasta ahí estamos muy bien. Ah, pero qué pasa, dice el número dos, para el otro 20%, 20%, la Comisión Provincial de Evaluación de Empleo recomendará a miembros del sector, es que esto no se trata de que sea Franklin o que sea Nicolás Hidalgo ni que sea nadie, es que son ellos mismos como partidos que lo han determinado así, el 20% se recomendará a miembros del sector externo, de los movimientos de apoyo y de los partidos aliados, el 20%, usted dirá, es un botín, ellos fue lo que ganaron, ellos fue lo que ganaron, ellos tienen que determinar dónde va su gente, cómo lo van a hacer, de manera organizada y poniéndose de acuerdo. ¿Qué pasó? Que como hacían cosas por detrás unos y otros, para no acusar a nadie, ¿verdad? Ah, pero si a mí me están dejando fuera de la comisión y no me están escuchando, me voy a la capital y por eso fue que se dio ese tranque de ayer, pero no solamente se ha dado ahí, se ha dado en otros casos, que recomiendan una gente, porque por ejemplo la mayoría o no invitan a un miembro de una comisión, no lo invitan, toma la decisión sin esa persona estar presente y entonces, ¿qué pasa? Esa persona se molesta, se va con este reglamento de la capital y dice, pero no están violando este reglamento y entonces de allá te lo nombran y bajan con ese tipo de nombramiento. Ahí es que está el problema y yo se lo dije desde el principio a ustedes, ah, pero quisieron tapar el sol como un dedo. Ahí dice, eh, el Quijote de la Mancha, el tiempo, Israel Puentes, el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas. El tiempo, mírenlo ahí, ayer hubo, pónmelo en full pantalla, porque se lo estaba advirtiendo, miren eso, dámelo ahí, fríjalo ahí, un chip atrás, 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 es un acto bochornoso. Un chip atrás, donde se ve, miren, miren eso, eso fue para poner, para juramentar a Marían Brito, la nueva gerente de SENASA a nivel regional. Pero, ¿qué pasa? Otro grupo del PRM había dicho, había recomendado a José Miguel Gil, Jochi Gil, lo habían recomendado. No se pusieron de acuerdo en esa comisión, aparentemente. Por eso ustedes ven que Franklin dice que hay algunos compañeros que se van a la capital a mostrar los molleros, pues aparentemente sí hay un tranque, aparentemente no, hay un tranque. Y fíjense ustedes cómo está, cómo está totalmente cruzado todo. Por no respetarse ustedes mismos, y este es mi consejo que les voy a dar, respétense. Si son 10 gente que van a la comisión, no tomen decisiones si no dan a 10 gente, porque alguien se va a molestar, alguien se va a molestar, y todo el mundo trabajó. Yo soy de lo que digo, si hay peledeístas que se pueden sacar de ahí, y yo tengo muchos amigos peledeístas, pero tengo más amigos en el PRM que en el PLD. Tengo muchos más amigos en el PRM que en el PLD. Pero si hay peledeístas que ya tienen, coño, 16 años, saquen a esa gente de ahí y pongan, claro, pero con calidad. No como algunos puestos que le iban a poner, quitando gente de calidad para poner, no, así no. Gente de calidad, de calidad, que vaya realmente a hacer un buen trabajo. Y si no lo hace, también quítenlo. Te voy a poner un ejemplo, Yayan, para que ahí en ese mismo sentido, por ejemplo, en la parte de Senasa, el personal que trabaja ahí es muy técnico. O sea, para usted trabajar en Senasa, usted tiene que tener ciertos conocimientos que no es lo mismo que solamente tomar un teléfono. ¿Cómo elegir de buenas a primeras o de manera abrupta, por ejemplo, 20 o 50 personas para ocupar los puestos de quienes están? Esto le crearía una situación interna a la institución del manejo de quienes entran, porque no van a saber como los que están, como que hay un procedimiento. Pero mira qué es lo que pasa, Carolina, que es la parte que ella no ha revelado como partido. Que llame a una gente aquí que me diga a mí cuándo que lo van a tomar en cuenta. No se lo han dicho porque no es ese, el problema no está ahí. El problema está en que los compañeros del PRM están viendo que están nombrando gente y ellos lo están dejando fuera y ni siquiera le dicen nada. Por ejemplo, si tú eres PRMista y tú vas a ocupar el puesto de directora de qué sé yo qué, y a ti te dicen, mira Carolina, en diciembre es que te vamos a nombrar porque ahora estamos haciendo un cambio y esto y esto y esto, tú te vas a estar tranquila, pero no le dicen nada. Y entonces la gente se desespera, por eso es que está el tranque, porque no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? A sorpresa, porque no sabían que iban a ganar, porque esa victoria le cayó en la mano al PRM, el PRM lo sabe, no estaban preparados para ganar. ¿Tú ves? No prepararon la estructura que iba a ocupar los diferentes puestos, por eso tú ves que hay gente ahí que lo están colocando en los sitios que ni siquiera tienen la calidad para ponerla. Ni siquiera tienen la calidad para ponerla. ¿Por qué no se prepararon para ganar? ¿Por qué no se lo imaginaban? Todo cambió a partir de febrero. Usamos el lío de la suspensión de las elecciones, todo cambió. Ganaron las elecciones, pero no estaban esperando que realmente iban a ganar. Y por eso no tenían una estructura preparada de quién iba para qué puesto. Por eso tú ves que todavía tienen el juego trancado. De manera que esto no es nada personal. Para aquel que dijo, ah no, que mira, que si tú quedas chiquito, que si quedas grande. Aquí nadie queda ni grande ni chiquito. Yo le tengo todo el respeto a Franklin, que es un caballero y es un político fino. Un político fino que hay que decirle, el PRM tiene un lujo con Franklin Romero. Es un lujo tener a Franklin Romero como senador. Hay que decirlo, es un gran... Tú no lo ves buscando conflicto con nadie. Hoy me pareció hasta extraño que él se... Pero Franklin es un político fino. Yo no tengo nada personal con Franklin ni con ningún político. Pero eso de querer ocultar las cosas, por ejemplo, como pasó aquí diciendo que era un chisme, tarde o temprano va a salir. Y ahí está. Pónganse de acuerdo. Cumplan con lo que tienen que cumplir. Cumplan con las cuotas que tienen que cumplir. Porque si no, los problemas van a seguir. Y después es posible que no puedan detenerlo. Y entonces la sangre llegue al jardín. Bueno. Bueno. ¡Gracias!